¿Qué es el tema de la sinodalidad? Desde hace cierto tiempo, nuestro pontífice, el Papa Francisco, ha puesto en la palestra de la reflexión eclesial el tema de la sinodalidad, tema que se ha transformado en una reflexión importante, no solamente en el centro de la iglesia, sino también en la periferia de las comunidades eclesiales. Por lo mismo, el Papa ha decidido convocar a un sinodo para tratar este tema. Pero no es un sinodo en el cual solo se queda reflexionar en Roma y desde Roma, sino el Papa está convocando a todos a unirse a este sinodo y a reflexionar sobre este tema. Va a ser un proceso que nos va a llevar cierto tiempo. Proceso que se inicia el próximo 17 de octubre, con un momento fuerte e intenso de oración. Yo quería invitar a todas las comunidades eclesiales de nuestra diócesis a unirse a este momento de oración. Y cuando hablo de todas las comunidades eclesiales, estoy pensando en las parroquias, en las capillas, en los centros educativos, en los movimientos eclesiales, en fin, en todo lo que formamos parte de este pueblo de Dios que peregrina en estas tiernas de la diócesis de Valpaís. Les invito a unirse en ese momento de oración, pero no solamente en ese momento puntual, sino también a unirse a través de todo el proceso de este sinodo que nos va a llevar largo tiempo, con sus aportes y su oración constante. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!